Primer corte salió muy bien Le vamos a dar la vuelta Segundo corte también bastante bien Ojalá que tengamos la misma dimensión Vamos a cortar este de aquí Y al parecer nuestro disco Sigue haciendo los cortes muy bien Vean ya tenemos dos Solamente necesitamos otros dos Y esto es lo que les estoy diciendo Vean nada más Si esto nos queda muy bien Yo creo que va a ser algo Que va a valer la pena que compartan Las otras dos piezas Y ya después Miramos bien que onda Parece que Que ahí va a quedar muy bien Bueno amigos pues después de tanto batallar Hemos hecho ya un par de ajustes Y al parecer nuestras piezas Ya se van a meter Un poquitito más fácil Y también ya la dejamos A la altura La tuvimos que volver a pasar ahí Tuvimos que volver a pasar en esa parte Ya tenemos este aquí Ya solamente vamos a meter tornillos Esta parte de aquí Nos extendimos un poco más Para que nuestra de esta Quede bien Porque como ustedes se dieron cuenta Intente Quitarlo con el formón Pero Pues será un poquitito complicado Entonces Vamos a utilizar nuestras piezas Y vamos a ver como va a quedar Las piezas larguitas En esta parte de aquí Vean es lo que les digo Ya entra un poquitito más fácil Y hay un poquitito más De opción de recorrernos Esta de aquí Lo que voy a hacer en esta parte de aquí Es que voy a tomar la medida De aquí para acá Y le voy a cortar A esa misma medida Para no hacer un pedacero Porque Al principio lo puse así Y Como prueba está perfecto Esta pieza de aquí La voy a ocupar aquí Y esta otra La voy a ocupar en esta parte de aquí Ya solo hago Otra esquinero Otro esquinero Y lo voy a cortar a la medida Para no tener otra unión Otra esquinero ¡Gracias! 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 Y de esta manera es como hemos limpiado los tornillos que nos salieron Con la ayuda de esta maquinita poderosa y de esta lija que no se raja ¡Gracias! bueno amigos como en otros videos ya les hemos mostrado ahí un poquito nos gusta reciclar un poquitito las piezas de madera y esto pues con mayor razón ahora que todo se puso bien caro esto lo había sacado por ahí de algún mueble viejo es madera muy muy buena de maple se llama lo voy a dejar a un grosor más o menos enderezar todos ahí en nuestro planer y vamos a utilizar este pedazo de madera que ha estado también por ahí aventado estorbándonos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta pieza de aquí es la que va a estar estable, permanente. Ahí dice, voy a escuadrar un poquitito para que al momento de apoyarnos en esta, la que va a recorrer va a ser esta. Y esta de aquí va a correr para acá y también se va a bajar para allá. Entonces esta se mueve para acá y para acá. Esta se mueve para acá y para acá al momento de bajar esta. Esta se va a bajar también. Y esta también se tiene que bajar para este lado para que podamos bajar esta y apretemos nuestra pieza aquí. Esa es la idea amigos. Aquí más o menos ya se los voy presentando, ya va tomando forma. Déjenme hacerle un canal a esta pieza. No, a esta es la que le tengo que hacer un canal en esta parte de aquí. Ahorita vamos a poner todos estos pedacitos que cortamos aquí así. Los voy a cortar también a la medida para atornillarlos de abajo para arriba. Y pues a ver cómo nos resulta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! estuve trabajando en este temple y les voy a explicar a detalle cómo es que lo hice amigos la verdad estoy muy muy contento del resultado me tomó un poquito de trabajo y de dinero debido a que estas cosas son un poquito costosas estas cosas las compré aparte y tuve un poquito de detalle en la manera de que no cabían en esta parte de aquí entonces les voy a enseñar para qué lo voy a ocupar la idea era para para realizar las estas tablas de para picar frutas o verduras que se ocupan mucho en la cocina y que están muy muy de moda en otro vídeo les voy a hacer unas demostraciones de esas tablas como es que tengo en mente hacerlas he estado mirando muchos vídeos en youtube aprendiendo también y lo que les quería compartir pues era este proyecto en el que acabo de terminar de trabajar vean este ahorita volteé esta pieza pero como la había cortado fue al revés y les voy a enseñar ahorita pues que nos quedó muy bien la verdad tenemos la misma distancia de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá tratamos de cuidar bastantes detalles pues ya casi no cortó nada les digo que se la había pasado yo atravesado ahorita voy a mover esto para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando y vean es bien fácil bien fácil moverlo esta guía les voy a dejar otro vídeo pues a más a detalle en donde les voy a enseñar cómo es que yo lo hice vamos a voltear esto recorremos esto de aquí bajamos esto de aquí esto se sube y se baja ya nada más vean nada más amigos estoy bien bien pinche contento te vamos a apretar apretamos en esta parte de aquí ah 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 ahí está es bien importante que quede bien pegado porque si no pues las líneas no nos van a quedar en donde estamos diciendo y vamos a quedar mal con ustedes déjenme tomo mi tiempo de acomodarlo al parecer ahí está ya ha quedado apretado este se sube y se baja se va de aquí para allá este se va para allá y para acá este solamente se recorre de aquí para acá y esta pieza es fija este vean vean nada más como se dan cuenta no está cortando casi nada amigos ahí quedó ahí quedó ahí quedó y de esto se va a tratar el siguiente vídeo amigos ojalá se suscriban para que no se pierdan a detalle de cómo hice pues esto y como se acaban de dar cuenta le dimos dos pasadas una atravesada para acá y la otra para acá entonces tenemos la misma distancia la misma distancia y esto es algo que nos va a servir bastante y que van a estar mirando en futuros vídeos suscríbanse si no lo han hecho nos vemos en el siguiente vídeo gracias